Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidas a un tutorial más de creaciones Monilore. Miren chicas, en esta ocasión les traigo este lindo moñito, creo que se llama moño corbata, pero yo le puse esta parte de aquí de arriba, entonces pues lo podemos llamar moño corbata con corbatín. Está chistoso el nombre, pero bueno chicas, vamos a empezar a darle las medidas. Para este moñito vamos a usar dos tiras en listón liso de 13 pulgadas, que en centímetros viene siendo 33, es un ancho de 3 pulgadas o 7 y medio, en centímetro vamos a hacer dos. También vamos a necesitar listón estampado, vamos a necesitar dos piezas, ahorita les digo de cuánto. Estas piezas miden 6 y media pulgada, que en centímetros viene siendo 16 y medio, van a ser dos. Y el moñito base, yo lo tengo aquí avanzado, yo usé dos tiras de 14 pulgadas, que en centímetros viene siendo 35. Un centímetro y pues lo que ocupa es para elaborarlo y la aguja, silicón caliente, pinza o clip, ya saben. Entonces chicas, vamos a empezar a armar el moñito. Vamos a armar esta parte chicas, como ven, aquí les voy a decir para que quede el personaje centrado. Miren, yo lo corté así, como el listón personaje va todo viendo hacia un mismo lado, entonces yo lo que corté es de que del lado derecho, yo corté más o menos como a una y media pulgada, aquí está. Lo corté, lo corté, lo corté de margen, dejándolo de margen o en centímetros, es como 4 centímetros, igual este, miren. Una y media pulgada o 4 centímetros de margen de la orilla hasta donde está el personaje. Y para que me salgan viendo este, o sea acomodado, por ejemplo aquí en este piquito, lo que hice es de que yo subí así de esta manera, el listón lo acomodé así, más o menos aquí queda el mismo espacio, el mismo, así la medida de aquí a aquí igual, media de aquí a aquí igual y de aquí a aquí igual, más o menos, y voy a bajar así hasta la parte de atrás. Hago este doblez, como ven, es que yo quiero que me quede esto para acá, para abajo. Entonces, como ven, ahí quedó mi personaje, el otro, este lo doblé para este lado y este lo voy a doblar para el lado izquierdo, miren. Perdón, no, 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 esta parte lo doblé así, así. Así de esta manera, más o menos, que me quede el mismo, y ya nada más lo bajé así, y ahí está. Ven, entonces ya quedó aquí, nuestras piezas de listón estampado, armadas, entonces chicas, voy a hacer una marquita a la mitad, aquí doblo de esta manera a la mitad. Vamos a marcar, aquí está la marca, en la otra igual, la doblamos así a la mitad, y vamos a marcar. Aquí están las marquitas, y las vamos a poner para esta parte de acá. Ya que trabajamos en esa parte del moñito, la otra parte, chicas, es de que vamos a, vamos a marcar una pulgada. Vamos a marcar una pulgada, así de esta manera, ambas tiras, vamos a marcar, así, una pulgada o dos y medio centímetro. Marcamos, ya se fijan, están marcaditas, ambas tiras, ya que está así, vamos a doblar, está así, y lo más lo vamos a hacer así. Yo lo voy a poner aquí paradita, para poner la otra a un ladito, y ponemos un alfiler aquí. La otra igual, chicas, vamos a doblar hacia acá a la orillita, y lo vamos a hacer, se fijan, las dos tiritas quedaron igual. Así. La otra parte, chicas, es de que, una la vamos a doblar acá a la derecha, este piquito que está aquí, esta esquina les va a venir para acá, dejen, quito esta para que no me estorbe, entonces, vamos a traerlo acá, así, aquí ponemos un alfiler para que sostenga, y la otra punta, la vamos a traer a una, la vamos a traer aquí por atrás, así, la pasamos aquí por abajo, que nos quede, a una pulgada aquí, o, dos centímetros y medio, aquí, vamos a quitar esta, aquí así, entonces, recuerden, esta la vamos a pasar aquí por atrás, y que esta orilla de aquí, quede en la marquita, entonces, ya que, ya que este la hice al lado derecho, este lo vamos a hacer al lado izquierdo, este, esta esquina vamos a traerla, hacia esta esquina, así, le vamos a poner ahí un alfiler, y esta, recuerden que la vamos a pasar acá para atrás, y vamos a orillar aquí, vamos a poner aquí en la orilla, más o menos, recuerden que aquí tiene que quedar un margen de, una pulgada, o dos y medio centímetro, miren ahí está, así, entonces, ya nada más, vamos a poner esta parte de aquí, aquí, así, y ya medimos aquí, que, aquí se queda un poquito movido, así, entonces, ya que queda así, hay que, este, medir que quede bien aquí, y que no estén movidas las, la, o sea, que queden a lo ancho aquí, y la otra parte es, vamos a hacer, vamos a doblar, de aquí a aquí, para marcar una mitad, vamos a marcar una mitad, aquí está, aquí también doblamos, porque también vamos a sacar una mitad, vamos a hacer una marquita, miren, sin querer queriendo, quedó, quedó en donde que dejamos los, entonces ya cuando está así, aquí está la marca, aquí está la marca, lo voy a quitar, de aquí, como que un poquito rebelde, aquí están las marcas, vamos a acomodar nuestras piezas, esas que ya las habíamos, también aquí está la mitad, entonces acomodamos mitad con mitad, quitamos esta, y vamos a acomodar la otra parte también, la mitad que marcamos aquí, con la mitad que ya tenemos marcada aquí en la otra, y así centramos, así, ahora sí, vamos a, a meter hilo y aguja, vamos a, vamos a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntaditas en total, aquí voy a quemar, antes de que se me vaya, ahí está, entonces ya quitamos alfileres, recuerden que pusimos, ocho, puntadas por cada orilla, le pongo a este, ahorita vuelvo, terminé de poner puntaditas, aquí ya nada más jalo, y vamos haciendo los plices, y pasamos este, puntaditas aquí, por el medio, para que quede asegurado nuestro moñito, espero que les guste chicas, y que se animen a realizarlo, queda muy bonito, miren, aquí ya nada más jalo, para que quede bien, bien asegurado, paso mi aguja para la parte de atrás, y también aquí hago unas cuantas, puntaditas nada más para asegurar la parte de atrás, y ya casi terminamos, entonces aquí ya nada más corto hilo, sello, y miren, qué bonito va quedando, nuestro moñito, ya nada más ponemos, el moñito base, y como ven, pues son los colores del personaje, aquí centramos, así miren, aquí queda muy, muy bonito, aquí, aquí ponemos una pinza, perdón, que no la he, que no la he lijado, aquí la lijo, repito, y vamos a poner en la parte de atrás, acomodamos, que nuestro moñito, nos quede, centrado, esta pinza, mide, 3, pulgadas, o 7,5 centímetros, aquí acomodamos, aquí presionamos, recuerden de presionar unos cuantos segunditos, para que quede bien, bien fijo, la pinza al silicón con el listón, así está, ya nada más ponemos su listoncito ese del medio, y casi casi terminamos, miren, miren, aquí, miren que chulo se ve este moñito, no me había fijado que se me había cortado el video chicas, pero así es como va quedando, con el, el centro, y pues nada chicos, ahorita le pongo algo decorativo, y ahorita regreso, así es como quedó chicas, el resultado final, miren que bonito queda, y así con decoración, y pues es todo lo que les puedo aportar, por el día de hoy chicos, nos vemos en un próximo tutorial, cuídense mucho, Dios me las bendiga, bye.